hola qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy edgar montezuca para los que no me conocen y en el día de hoy pues venimos aquí al bols weekend 2021 estamos aquí en morelia michoacán gente y pues vean la vista está está impresionante lo que es morelia y pues bueno gente acompáñenme bueno gente pues ya estamos aquí con este challenger aquí tenemos las llaves del challenger y pues bueno vamos ahorita a comenzar vamos a aprenderlo gente la verdad es que es un srt gente véanlo está impresionante y lo mejor de todo también es que trae sonido gente trae sonido vengan a verlo aquí está el pedrito que se nos perdió un rato pero vean este coche gente trae dos kicker vean cómo está gente está impresionante también trae como pueden darse cuenta trae tubería va a sonar muy cabrón gente ahorita pues vamos a aprenderlo y pues bueno ahorita les voy a empezar a grabar también los demás coches y pues bueno acompáñenme pues bueno ahorita les continuo grabando y siento que miren no mames ya cuando prendió y Gracias por ver el video. 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 Pues bueno gente, aquí ya estamos con el bochito. Nuestro camarada pues aquí nos dio el permiso. Vean lo que traemos gente, el control de la suspensión. Bueno gente, como ustedes pudieron ver, tiene suspensión de aire entera. La verdad es que el bochito está impresionante, no lo puedo creer. Algún día vamos a tener estos reinos. Me encantaron, vamos a seguirnos. Ver la forma. Aquí está, pues bueno gente. No los puedo, qué más les puedo decir. Está impresionante este bochito. Pues bueno, qué satisfacción me da. Algún día vamos a llegar a tener pues el bochito. Y así gente, suspensión de aire y ruines. Gran maldito. Con el coche. Y así. Y así. Gracias por ver el video. 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 Y también que vayan a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Y nos vemos.